Nos estamos despidiendo, por supuesto, como siempre, con saludos. Este es el trabajo que me deja Germán, que hoy estuvo participando como uno de los nominados al Martín Fierro. Felicitamos a todos los ganadores y especialmente a Reinaldo Siete Casse, que ganó como columnista por Telefe Noticias. Brian de Mendoza, desde Chaco, uno de los saludos. Tití de Mariló. Mayra Maidana, que ama a Tadeo, dice. Cavi Tolosa. Sole y Juan de Florencio Varela, saludos para los dos. Felipe Chileni. Camila, que saluda a todas sus amigas. Y a Pedro Facio, que nos están acompañando en esta noche. Que se quedaron pegaditos viendo la transmisión del Martín Fierro, que fue realmente espectacular allí en el Teatro Colón. Y se quedaron con nosotros, como otros tantísimos que tengo saludos aquí. Les mando el saludo especialmente para todos, pero por supuesto, no hay tiempo. Mañana seguramente estará continuando Germán.